Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Dominical, como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro para enriquecernos, alimentarnos, fortalecernos con su palabra, y sobre todo para que después nosotros podamos, entendiendo su palabra y su mensaje, llevar a la práctica, es decir, ponerla en práctica en nuestra propia vida, en nuestra propia comunidad, en nuestro propio país, en nuestra propia iglesia. Queridos amigos, hoy en este día celebramos la gran solemnidad de la ascensión del Señor, es decir, el Señor que sube a los cielos. Vamos a leer la primera lectura. La leemos desde Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1, versículo 1 al 11. En mi primer libro, Teófilo, me referí a todo lo que hizo el Señor Jesús, y enseñó desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de qué vivía. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús les respondió, No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Queridos amigos, entonces estamos con esta primera lectura que ya nos está indicando cómo se realiza la ascensión de Jesús al cielo. Ciertamente que esto es un género literario, tenemos que ubicarnos dentro de la teología de San Lucas. Y vamos directamente ya al mensaje, porque esta primera lectura es muy enriquecedora. Esta es la teología de San Lucas, es el tercer evangelio que se está escribiendo. El primero San Marcos, luego San Mateo y luego se escribe San Lucas. Y al final será ya en el año 100 prácticamente el evangelio de San Juan. Bueno, todo esto, queridos hermanos, nos indica qué significa la ascensión de Jesús al cielo. En realidad, Jesús, después de que haya instruido, dice, a sus discípulos, después de que se haya encontrado con ellos, ya resucitados, los va alentando hasta que ellos se adhieren profundamente al Señor. Porque al comienzo, era bastante difícil para ellos. Y entonces, todo eso, el primer domingo, ¿verdad?, que nos encontramos con las mujeres que no entienden lo que pasa, se les aparecen los ángeles. Después viene aquí ese segundo domingo, Santo Tomás dice, si no mete el dedo, la mano no cree. El tercer domingo, Jesús, que vuelve a aparecer y le dice, toquen y vean, es decir, tiene que ser una cosa concreta. El cuarto domingo que presentaba al buen pastor, es decir, alguien que tiene que dirigir a esa comunidad justamente en el creer para seguir fortaleciéndose en la fe, el buen pastor. El quinto domingo que nos hablaba de la vida verdadera, es decir, estar unidos a este resucitado para continuar, y sobre todo ya con una misión, mirando hacia adelante. Es decir, que hay un proceso. Cada vez están adhiriéndose más de nuevo y creyendo en este resucitado. En el sexto domingo, Jesús, que ya deja el testamento, Él deja el testamento, entonces, en este sexto domingo, diciendo, ámense los unos a los otros, que nos permanezcan en el amor, ese amor que yo les he mostrado, así como el Padre me ama, como yo también le amo al Padre, así también ustedes tienen que permanecer. Y este es el testamento que les dejo, ¿verdad? Ese es el mandamiento del Señor. Ámense los unos a los otros. Bueno, y después entonces, hoy ya celebramos la ascensión. ¿Pero por qué celebramos la ascensión, queridos hermanos? Y justamente porque el hecho de que Jesús sube al cielo significa que ahora somos nosotros quienes nos quedamos aquí en la Tierra y somos nosotros quienes, como alter Christi, es decir, otros Cristos, tenemos que llevar adelante el reino de los cielos. Somos nosotros quienes tenemos que construir el reino de los cielos. Miren que en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles es riquísima. Ciertamente que no vamos a poder entrar en todos los detalles que nos va transmitiendo esta primera lectura. Pero, en primer lugar, nos dice, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles, Upea la añade ya Eva de Cuecinaco y el domingo pasado, las últimas instrucciones y el testamento number one era para nosotros entonces Pejojagüken, Entonces, ya que no vean, porque ese es el signo visible entonces de la vida cristiana, el amor, el amor. Es lo único visible y es lo que el Señor verdaderamente nos deja como herencia, queridos hermanos. Entonces, después nos va narrando, les da pruebas, decíamos, viste. Eso es lo que estuvimos mirando durante todos estos domingos, de que Él vivía. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino, les habla del nuevo del reino. Es decir, porque ustedes ahora tienen que llevar adelante el reino de Dios. Está en manos de ustedes. Entonces, la teología de la ascensión, según Lucas, que Jesús suba al cielo, es justamente eso, que papá Dios lo lleva de nuevo, lo vuelve a rescatar al Hijo, pero después de que nos haya enseñado y nos haya dejado toda esa fuerza a través de su espíritu de resucitado para que nosotros nos encarguemos entonces de llevar adelante el reino de los cielos. Entonces, ahora está comenzando este tercer momento, el tercer tiempo, le dice a San Lucas, que es el tiempo de la iglesia, es decir, el tiempo de la comunidad. Pero después también en la comunidad. Después también nosotros tenemos que hacer crecer dentro de nuestra realidad el reino de los cielos. Hay una cosa muy interesante porque les dice, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. elemento fundamental, es la promesa del Espíritu Santo que nosotros vamos a celebrar el próximo domingo, Pentecostés. Está haciendo una forma progresiva simplemente de reflexionar y de entrar en lo más profundo de lo que significa el misterio de nuestra propia fe. Y entonces, ahora les está diciendo, la promesa, les dijo, que yo les he anunciado porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí es donde le preguntaron, Señor, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. De cierta manera, entonces, ellos están pensando simplemente que Jesús todavía era como aquel Mesías tan esperado por el Antiguo Testamento, por el judaísmo, que tenía que hacer como una cosa mágica, o cambia pa' ité, lleva la realidad. Entonces, es ahora, es ahora que Él, 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 Jesús, Dios, el que va a restaurar, va a cambiar todo lo que nosotros estábamos esperando y lo que nosotros confiamos. Y el Señor le dice, no es, entonces, este es el tiempo, ¿verdad? No es este el tiempo, sino que ustedes tienen que saber que no les corresponde a ustedes, sino que esto depende de Dios Padre, ¿verdad? Y después, también, como va concluyendo, porque al final de cuentas dice que hombres de Galilea, le dice a estos que están vestidos de blanco, que serían como los ángeles que vienen y les dicen ahí a los apóstoles, ¿qué es lo que están haciendo mirando al cielo? Ustedes no tienen que estar ahí mirando al cielo, esperando que Dios vuelva a restaurar Él, el mundo, sino que ahora ustedes, vayan a Galilea, que el reino de los cielos se haga presente en medio de ustedes. Volvemos enseguida con más, y antes, ya la añe, Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñandellarañee. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañee. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Por el Año de la Eucaristía, Ñandellarañee ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandellarañee, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandellarañee. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, estamos con Ñandellarañee, Dominica. Estamos en esta gran solemnidad de la celebración de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús, Ñandellarañee, como decimos nosotros, pero tiene una teología muy profunda, ¿verdad? Así como decía esa primera lectura, que estos dos pómpanes vestidos de blanco dicen que hablan con los apóstoles y les dice ¿Qué están haciendo ustedes mirando hacia arriba? Vayan ahora, porque este es el tiempo de ustedes. Jesús, así como se fue, volverá, pero ahora les corresponde a ustedes. Es decir, el tercer tiempo, según la teología de Lucas, le corresponde a la comunidad, a nosotros. Dios Padre, Antiguo Testamento. Dios Hijo, todo el Nuevo Testamento. La redención con su resurrección. Y ahora entonces, la venida del Espíritu Santo, que va a ser justamente el tiempo de la Iglesia. Ahí nace la Iglesia dentro de una semana, digamos, con Pentecostés. Pero antes de eso, Jesús sube al cielo, entre comillas, desaparece, ojoñan de hoy, ñandereya, pero porque quiere que nosotros ahora hagamos lo que nos corresponde. Vamos a escuchar esta segunda lectura que nosotros tenemos desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 1, del 17 al 23. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, para la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación. Y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Muy bien queridos amigos, esta lectura que nosotros estamos tomando de la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso. En primer lugar, un Cristo resucitado que es el signo de un triunfo y el triunfo en el plan de Dios, ciertamente, pero siempre apuntando hacia la humanidad, es decir, al hombre que es rescatado. Dios no necesitaba triunfar sobre la muerte si Él es el Dios, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que Él se encarna entra en nuestra historia y luego vence a la muerte está en función siempre del hombre. Ese es el sentido teológico de la redención. O sea, vino para nosotros, vino para salvarnos, para redimirnos. Y esto es lo que tenemos que tener mucha conciencia, ¿verdad? Entender y saber que dentro del plan de salvación aquí tenemos la resurrección como signo de este triunfo de Dios. en su plan, en su plan. Porque, como estábamos diciendo, Dios siempre es Dios. Pero le ofrece al hombre este plan de salvación para que el hombre pueda, entonces, ser rescatado. Opeaña de Yei Kuanas, opeaña de Yei Kuanas. Por eso es que tenemos que obedecer, escuchar, saber. El Shema Israel famoso que nosotros conocemos que significa justamente de la escucha a la obediencia. Y, por lo tanto, cuando nosotros vemos que a través de la resurrección Dios lo vuelve a rescatar a su Hijo, para nosotros es esa enseñanza que queda en el corazón, en la vida, y sobre todo Peña Neapritu, que la muerte no es una cuestión definitiva. La muerte para el cristiano no es una situación definitiva. Sino que la muerte es el paso de este caminar en este mundo, pero que llega al triunfo. Es decir, que llega a la vida. Esa es nuestra fe, queridos hermanos. Y anteo, peare la yaguataya hauina hacia una resurrección. Es decir, hacia ese encuentro personal. La muerte no es lo definitivo. Ni es lo último, entonces, en nuestra historia. Es decir, que nuestra historia no termina, no se acaba con la muerte. Sino que la muerte es para nosotros un paso obligado, necesario. Hoy, cota catroteño, Andrés, toditos, toditos vamos a pasar por esta realidad, pero para llegar al triunfo. Y esto es entonces lo que San Pablo, ¿verdad? San Pablo está describiendo en esta carta que está enviando a los cristianos de Éfeso. Ciertamente que ellos están pensando según su cultura. Ellos están pensando según la realidad de la muerte, mirando. Y decimos, bueno, parece que todo se acaba aquí, se acaba en el polvo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero entonces el hombre quedaba ensimismado y entonces con ese miedo y como diciendo, bueno, todo termina aquí. Sin embargo, para nosotros, en nuestra fe, nosotros podemos pensar justamente con esa introducción cuando dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, es decir, el Padre de la resurrección, ya estamos mirando a un Dios Padre que nos regala y que es el mismo, es resurrección. Nos conceda a nosotros, es decir, al cristiano, al que cree, al que se adhiere verdaderamente al Señor, les conceda ese espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Esta es entonces la fuerza y la gracia del resucitado. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Entonces, en la medida en que nosotros confiamos y creemos en la resurrección, ciertamente que nosotros pedimos también esa iluminación para entender el camino del resucitado, el camino de resurrección. Y solamente cuando llegamos a comprender que nuestra vida está en función siempre de ese camino hacia la resurrección, hacia el encuentro definitivo con el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, Yandeyarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Yandeyarañe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Yandeyarañe. Por el Año de la Eucaristía, Yandeyarañe E ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de Yarañe! Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe en Dominical. Estamos con la tercera lectura que es el Evangelio que la palabra del Señor nos trae. Hoy es del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En todo este ciclo estamos leyendo a San Marcos. Tenemos del capítulo 16 del 15 al 20 y nos dice lo siguiente. Jesús, resucitado, se apareció a los 11 y les dijo Vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que crea entonces. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bueno, qué lindo este evangelio de Dios amigos nos hace un resumen de lo esencial y fundamental. Es decir, después de que nosotros el domingo pasado hemos recibido ese testimonio ese testamento esa vida de Jesús que nos ha transmitido en todo su caminar que es el amor y nos deja como herencia entonces ahora Él sube al cielo y nos dice bueno, ahora queda en manos de ustedes la construcción del mundo la construcción de la sociedad esa comunidad que se entusiasma que se adhiere que cree hay algunos elementos fundamentales primero ya comienza a decir que si Él sube ahora somos nosotros quienes tenemos que evangelizar Él nos envía y nos dice vayan por todo el mundo anuncien la buena nueva a toda la creación primer elemento A veamos ahí número A tenemos que anunciar somos enviados por Jesús resucitado a anunciar la buena nueva pero es anunciar la buena nueva no me dice Ismael la pareja adherente de memoria lo que sea lo que dice la Biblia hay mucho más que eso esa es una metodología en todo caso para llegar y dar a conocer la buena noticia pero la buena noticia hay que hacerlo correr hay que hacerlo llegar hay que anunciar como dice también en otras partes del Evangelio desde los balcones o de donde sea por los medios de comunicación en donde sea nuestra casa nuestro trabajo anunciar procurar verdaderamente hacer entender esto es lo esencial y lo fundamental queridos hermanos esto es lo que nosotros tenemos que procurar vivir entusiasmarnos y entonces anunciar porque este es el mandato del Señor vea número uno número dos B dice el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará en otros pasajes sobre todo del Evangelio de San Juan también más o menos dice lo mismo pero qué significa el que crea se salvará y el que no crea ya está condenado y San Juan te dice de otra manera porque creer la fe significa adherirse al Señor entonces no hace falta ese juicio final donde alguien venga y te pregunte y te diga vos te salvás o vos no te salvás vos te condenás o vos no te condenás no, no hace falta porque en DJI vamos a ver a uno de nosotros puede pensar y decir bueno yo creo o no creo en el Señor pero atención lo que significa la palabra creer la palabra creer significa adherirse es decir seguir quiere decir practicar uspeándolas y sea entonces el creer en el Señor no significa de ninguna manera no significa entonces simplemente una cosa que uno dice desde su pensamiento o desde lo ideal o desde las palabras yo creo sino que la fe y el creer significa adherirse el seguimiento el cumplir el vivir lo que el Señor nos propone el que crea entonces y se bautice se salvará sin embargo el que no crea se condenará el no creer quiere decir ponerse en contra de lo que el Señor nos está ofreciendo tal vez no lo decimos de esta manera como yo le estoy ahora pintando pero muchas veces nosotros lo estamos haciendo en nuestra vida en nuestra forma de ser cuando nosotros no vivimos en el compromiso cristiano por eso es que tenemos que estar atentos queridos amigos por eso que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender lo que el Señor quiere de nosotros y cuando nosotros nos ponemos en este seguimiento del Señor y cuando vivimos la gracia del resucitado cuando vivimos esa fuerza de Dios que ha dejado su espíritu de resurrección entonces que es lo que vamos a hacer miren lo que dice arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas arrojar los demonios quiere decir todo aquello que es negativo de nuestra propia vida el daimon quiere decir la fuerza interior después dice también hablarán nuevas lenguas hablarán nuevas lenguas quiere decir el lenguaje del amor cuando uno ama es capaz de entender y comprender a cualquiera ese es el lenguaje del amor ese lenguaje que entiende que entiende a todos es del aspecto de humanidad una sonrisa un cariño la solidaridad la generosidad esos son los lenguajes verdaderamente del amor y después dice ustedes serán capaces ¿verdad? de tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño quiere decir queridos amigos que la fuerza de Dios y la gracia del Señor nos ayuda a vencer cualquier dificultad cuando nosotros tenemos la gracia y la espiritu del Señor eso quiere decir ¿verdad? a mí que no es no soy cristiano no entonces no podemos ser estilo protestante a cierto ser literalmente entender estas cosas no esto está significando que ningún mal en el mundo como dice Pablo también si Dios está con nosotros ¿quién estará contra nosotros? porque tenemos la fuerza suficiente entonces para vencer te habla antídoto que es la fuerza del amor que es nuestra fe y nuestra adhesión total en el seguimiento de Jesús volvemos enseguida con más de Yarany y Dominical queridos amigos ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañee de YouTube allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo les esperamos a todos por el año de la Eucaristía Ñandellarañee ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Tambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte este programa cuenta con el apoyo de la fundación santa librada que es pentecostés es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la pascua es una gran fiesta de la iglesia el día de pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor que le llamamos nosotros el tiempo pascual por lo tanto no es una fiesta autónoma de por sí simplemente sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado realizar las cosas nuevas para el mundo y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de pentecostés es sentirnos animados fortalecidos por el Espíritu Dios mismo que entra en nuestra vida que entra en nuestra iglesia que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios queridos amigos estamos volviendo con Ñandellarañe e Dominica nosotros estamos en este bloque que nosotros le llamamos justamente Ñandellarañe e Responde y hoy más que nunca esta palabra tan interesante cuando la gente nos pregunta padre ¿qué significa verdaderamente la ascensión? bueno ese verdaderamente vamos a procurar porque siempre es una terminología teológica y dentro de la teología nosotros sabemos que son elucubraciones pensamientos reflexiones de una comunidad cristiana que fue caminando y que fue entendiendo lo que Jesús fue haciendo primeramente en su vida terrena luego después de muerto el Espíritu del Señor que continuó en esa comunidad que fue siguiendo las indicaciones los mandamientos las enseñanzas de Jesús y en un tercer momento entonces cuando la comunidad cristiana pone por escrito nosotros decíamos que la teología que mejor nos describe sobre este aspecto de la ascensión es San Lucas entonces vamos a mirar esta palabrita ¿qué significa? explicacio terminorum o sea la explicación de los términos para que entendamos también lo que significa lo que es para nosotros y significa la palabra ascensión en primer lugar decimos que la ascensión es de fe que Cristo resucitado entró en la gloria primer elemento entonces la ascensión nos está narrando la resurrección nos está narrando la gloria Jesús que pasó haciendo el bien Jesús que muere muere en la cruz pero este lugar del patíbulo y del sufrimiento de Jesús es el camino que nos lleva a la resurrección y entonces por eso ahora después de resucitado Jesús que vuelve entonces a la gloria primer elemento entonces es eso entonces con esto estamos diciendo que Jesús es hombre y Jesús es Dios primer elemento entonces que tenemos que saber en esta enseñanza teológica que los evangelistas o que la comunidad cristiana nos está transmitiendo pero esto es un misterio ¿verdad? que trasciende la experiencia sensible esto nosotros no lo podemos tocar a pesar de que nosotros leemos en la primera lectura del día de hoy justamente nosotros hemos leído Hechos de los Apóstoles capítulo 1 del 1 al 11 cómo se nos describe cómo se nos está enseñando y cómo se nos está diciendo ¿verdad? que Jesús sube a los cielos pero tiene una función específica tiene una función muy interesante ¿verdad? del hecho de estar caminando aquí hacia esa resurrección nos va enseñando esa es la pedagogía del Señor y trasciende toda experiencia sensible toda experiencia tangible no puede circunscribirse a lo que parece a la sola escena entonces del monte de los sonidos entonces para nosotros la ascensión no es simplemente el ver a Jesús que va subiendo al cielo ¿verdad? o que después los ángeles vienen y le hablan a los apóstoles y les dice ¿verdad? entonces ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? vayan porque ahora les corresponde a ustedes este es el sentido teológico profundo entonces aquí en el monte de los olivos es donde los apóstoles vieron cómo su maestro los abandonaba para retornar a Dios el sentido para nosotros tan importante que es el sentido de la divinidad del maestro la dignidad de Jesús Jesús de Nazaret hombre el Cristo es decir el ungido el Mesías que ahora entonces retorna al Padre de hecho nosotros tenemos textos sagrados que expresan sobre este sentido el momento el modo de la exaltación celestial de Cristo con una variedad cuya riqueza es muy instructiva lo que leemos entonces cuando hablamos de la ascensión Jesús que sube a la vista de los apóstoles dice que ellos se quedan mirándoles esta es una variedad una riqueza instructiva cómo se nos instruye cómo se nos enseña en los términos bíblicos nosotros vamos a decir son los géneros literarios de una o de otra manera nosotros necesitamos decir necesitamos expresar con un lenguaje una situación nuestra una situación teológica una explicación de nuestra propia vida entonces eso lo estamos explicando a través de la ascensión por lo tanto a la luz de los textos que encontramos en la Biblia tratamos nosotros de ver esta realidad profunda del misterio el trayecto entre el cielo y la tierra un primer elemento según una concepción espontánea y universal adoptada también por la Biblia el cielo es la morada de la divinidad el Hashamain que nosotros decimos o el Uranos es el lugar donde habita Dios es el lugar hacia donde nosotros vamos caminando eso es lo que nosotros pensamos y por eso decimos el cielo es la morada de la divinidad la morada de Dios significa entonces la presencia y el lugar de Dios la tierra decimos también según Isaías es el escabel donde Dios pone entonces sus pies es la residencia de los hombres la tierra es el lugar donde nosotros estamos los hombres así pues para visitar a estos desciende Dios del cielo el cielo la tierra el cielo lugar de Dios la tierra lugar de los hombres Dios quiere visitar quiere entrar quiere estar con el hombre quiere acompañarlo quiere hacer historia de salvación quiere revimirlo quiere ofrecerle entonces lo mejor de sí mismo Dios entonces baja a donde baja junto a los hombres baja a la tierra del cielo y así entonces después una vez que cumple esta misión esta visita le trae la salvación a la feaña porque toda la semana santa estuvimos reflexionando sobre este pasaje de Jesús haciendo el bien enseñando instruyendo a los hombres ahora entonces el segundo momento Jesús que sube de nuevo al cielo y la nube aparece aquí en una forma de género literario como el vehículo de Dios el espíritu enviado por Dios debe también descender el espíritu asimismo la palabra la cual vuelve a él una vez realizada su obra los ángeles por su parte que habitan el cielo con Dios descienden para desempeñar sus misiones y luego vuelven a ascender su vida y bajada que establecen en enlace entre el cielo y la tierra la ascensión entonces para nosotros tiene este segundo significado el B digamos la relación del cielo y la tierra Jesús que sube al cielo significa Jesús que lleva este pedazo entre comillas no digo así dará una explicación más sencilla el pedazo de tierra que lleva al cielo el pedazo entonces de nuestra propia vida de nuestra propia existencia de nuestro momento histórico del hombre de la humanidad entonces que lleva consigo al cielo es una expresión dentro de un género literario muy interesante en su significado o significado entonces Anila ya pristate lo protestante ya pristate como si fuese eso lo que sucede y ahí termina no estos son géneros literarios que nos van explicando no quedarse en lo literal sino que quedarse en el mensaje profundo entonces es la unión ese trayecto entre el cielo y la tierra el cielo el lugar de Dios y la tierra el lugar de los hombres y por lo tanto entra dentro de esta morada divina la relación el hombre la humanidad que es llevada con Dios entonces quiere decir relación estrecha que lindo la ascensión tiene como significado este elemento el segundo elemento es la subida de Cristo al cielo Jesús entonces que vuelve a su condición divina según esta cosmología bíblica Jesús exaltado por la resurrección a la diestra de Dios donde señorea como rey lo volvemos a presentar y decimos Jesús es verdaderamente rey Jesús es el que reina debió subir al cielo Jesús primero debió subir al cielo de hecho su ascensión aparece ya en las primeras afirmaciones de la fe en las primeras afirmaciones de la fe es decir que la comunidad cristiana desde un momento en que Jesús desaparece Jesús muere entonces ellos piensan y dicen bueno quien va a hacer ahora eso que Jesús estaba haciendo cuando Él estuvo en medio de nosotros quien va a hacerlo y entonces ahí viene la teología somos nosotros los que vamos a hacer esa misión vamos a cumplir esa misión y por eso magníficamente en el pensamiento plástico recreativo ¿verdad? de Lucas lo que Él está haciendo y está recreando es que Jesús sube al cielo Jesús se va Jesús entonces te dice bye bye antes te dejó el domingo pasado el testamento y te dijo bueno mi hijo vos tenés que llevar ahora lo elemental y fundamental este es el testamento que se amen que se quieran que trabajen que construyan el reino de los cielos y porque yo ahora me voy la desaparición de Jesús de lo visible y de la realidad entonces digamos así este presencial ahí está y entonces esa realidad presencial ahora desaparece y quedamos nosotros ¿quién es ahora la realidad presencial? la realidad presencial la hace cada cristiano desde ahí tenemos que evitar todo espiritualismo yo entiendo que muchas veces incluso Carlos Marx ¿verdad? este que escribe muy interesante dentro de su filosofía ¿verdad? pero él dice que la religión por ejemplo es el opio del pueblo ¿verdad? o sea la droga del pueblo o sea que te lleva y te droga y no te hace entender ni lo que estás haciendo como diciendo hay que ser realista ¿verdad? pero sin embargo si uno piensa bien la religión no es un espiritualismo que te saca de tu realidad al contrario desde Dios desde ese pensamiento de lo fundamental existencial es el que más te tiene que meter dentro de tu realidad de tu humanidad la religión es la que verdaderamente te tiene que hacer pensar y te tiene que hacer entender ¿para qué estoy en este mundo? ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿cómo estoy en tu realidad? más real que eso que querés ¿verdad? entonces si te quedas solamente en lo tangible pero no le da sentido a lo que estás haciendo entonces vos también te estás entre comillas le puedo decir a Carlos Mark te estás drogando con las cosas tangibles pensando que eso es lo definitivo y sin embargo eso no es lo definitivo es como aquel drogadicto que toma una droga ¿verdad? y entonces pensando que con ese material ¿verdad? con esa droga con esa pastilla entonces está entrando en su realidad o está evadiendo entonces su realidad la verdad es que está evadiendo se dan cuenta si uno no le da el sentido a su propia vida entonces evidentemente que todo lo que nosotros estamos haciendo incluso las cosas tangibles serán momentos también de evasión de la propia realidad de tu propia realidad de tu propia existencia entonces aquí los dos elementos nosotros no podemos dejar de lado el aspecto religioso que te religa a tu existencia el aspecto del espíritu que te hace dar sentido a tu propia vida corporal a tu propia vida entonces terrenal y entonces eso es lo que te está diciendo aquí nosotros estamos mirando estamos exaltando principalmente la capacidad de un encuentro personal con tu yo la ascensión entonces significa eso Jesús que sube al cielo pero ¿por qué? porque Jesús ahora ya no va a hacer por vos por la comunidad lo que nosotros tendríamos que hacer es decir en este momento nosotros estamos llegando a la mayoría es decir nosotros ahora entre comillas ¿verdad? estamos madurando como cristianos estamos madurando como seguidores de Jesucristo si yo entonces no asumo esa realidad si yo no lo llevo adelante nadie lo va a hacer por mí entonces desde ese punto de vista tenemos que entender tenemos que concentrarnos tenemos que hacer este camino que el Señor nos está pidiendo y eso es lo que miramos aquí ¿verdad? es entonces de cierta manera una expresión indispensable elemental y fundamental para entender nuestro caminar el caminar de la comunidad el caminar concreto de tu vida de tu existencia entonces por una parte hay aquí bajada y vuelta a subir Dios que baja y Dios que vuelve a subir entonces ¿para qué baja? ¿y por qué después sube de nuevo? es la primera pregunta que tendríamos que hacernos la preexistencia de Cristo con eso ya te está diciendo entonces la divinidad implica que en cuanto la preexistencia escrituística es decir de la Sagrada Escritura ayudó a percibir la presencia de la ontología es decir del ser de Jesús diciendo Jesús es Dios esa es la ontología el ontos la esencia entonces el primer elemento cuando nosotros decimos bajada cuando Dios baja cuando Dios entra después y se encarna entonces Jesús antes de vivir en la tierra estaba junto a Dios como hijo de Dios verbo sabiduría por lo tanto su exaltación celestial no fue sólo el triunfo de un hombre elevado al rango divino como podía sugerir una cristología primitiva ¿verdad? sino el retorno de Dios mismo al mundo celestial de donde había venido esto es esencial y fundamental en nuestra propia fe un Dios ¿verdad? que baja un Dios que se encarna un Dios que entra a nuestra historia pero ahora entonces como justamente baja del uranós del hashamain del cielo entonces ahora vuelve de nuevo se eleva y esa es la ascensión ¿pero por qué? y porque justamente también con su bajada nosotros recibimos la redención el perdón pero por otra parte entonces con su subida nosotros ahora somos quienes recibimos esa fuerza porque él enviará también al Espíritu Santo para continuar la misión más importante que es la de construir el reino de Dios queridos amigos así vamos concluyendo por este día nuestra reflexión sobre la palabra de Dios que todos los domingos el Señor nos regala les dejo ahora la bendición de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y que tengan un buen domingo nos vemos la próxima con más Ñan de Yarañeé Dominicado este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañeé